¿Qué es lo que tenemos los derechos y los deberes que tenemos todos los españoles? Derechos y deberes que tenemos que cumplirlos. Deberes pero no de tareas. Lo que tenemos que hacer para que seamos buenos ciudadanos y ciudadanas. Este año sabéis que estamos trabajando el proyecto de nuestro cole de la alimentación desde los pequeñitos hasta secundaria. Entonces qué mejor que trabajar nuestro país a través de sus platos típicos. Bueno, tenemos ahí nuestro mapa de España y entonces por cursos pues vamos a ir saliendo y vamos a ir poniendo cada curso su plato típico en la comunidad que le haya tocado. Nos hemos dejado muchísimos platos atrás porque la verdad que nosotros somos conocidos a España por nuestra alimentación, por nuestra dieta mediterránea. Pero solamente tenemos espacio para uno. Así que sin más, vamos a callarnos, vamos a escuchar nuestro himno que van a entrar nuestros compañeros, la bandera nuestra de España. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Un aplauso tan fuerte y tan fuerte que hoy va a estar aquí. Bien, vamos a aportar con los pequeñitos de 3 años. ¿Qué comunidad autónoma tienen y cuál es su plato típico? Un aplauso. Gracias.